Pa' qué mentir, pa' qué y por qué fingir que no te quiero Pa' qué y por qué lo he de negar, si por tu amor me muero No sabe Dios que entre los dos no existe indiferencia No sé yo bien que tú serás la luz de mi existencia Pa' qué tratar, pa' qué y por qué fingir lo que no siento Sin nada más, dentro de mí no hay más que un pensamiento Que tú has de ser y que serás la imagen de mis sueños Que vivirá siempre mi ser, mujer de mis sueños Pa' qué tratar, pa' qué y por qué fingir lo que no siento Si nada más, dentro de mí no hay más que un pensamiento Que tú has de ser y que serás la imagen de mis sueños Que vivirá siempre mi ser, mujer de mis sueños Que vivirá siempre mi ser, mujer de mis sueños Qué vivirá siempre mi ser, mujer de mí no hay más que un pensamiento Gracias.